¿La Brintroll en los Dekas? Yo el proc de la Brintroll no sé cómo va a estar Creo que va a haber problemas Creo que la Brintroll la van a nerfear En Warman, por ejemplo, le metieron un nerfeo A la Brintroll, gente, porque con el Dekka Por ejemplo, que es la segunda Mejor arma, o sea, cuando llega ICC con el Dekka, que es la última fase Debo, TLK, la mejor arma Evidentemente es la Saddamurne, ¿vale? Pero la segunda mejor es la Brintroll ¿Vale? Que tiene un proc que Roba al objetivo vida Y te la da a ti, ¿ves? Probabilidad de acertar Roba 2.138 A 2.362 Debida al objetivo Esta es la normal, creo, ¿no? Luego está la heroica, gente Aún mejor el proc, o sea, tienes más daño Y es mejor el proc aún Te da fuerza, aguante La velocidad está decente Y luego tiene tres gemas Y el proc, o sea, es un pepino Y lo que pasa con esta arma, gente, es que salta Con todo en el putodeca Te salta con básicos, te salta con Habilidades y te salta con Cualquier cosa que tiquee Hay incluso una build especial Del Deka, que es el Blue Cake Que hace que salte también La Brintroll más aún Es... este Tus ataques automáticos tienen un 10% de probabilidad de provocar un golpe cubierto de sangre Que infrinja un 25% de daño del arma Más X por cada de tus enfermedades Entonces, cuando tú pegas un básico Te puedes saltar con ese básico O con esto Que es daño extra del ataque automático ¿Sabes? O con los dos, porque no tiene CD interno O sea, la Brintroll no tiene CD interno Te puede pegar 3, 4, 10 bocados seguidos A ver, es mucha suerte que te meta 3 bocados seguidos Esto, ¿vale? Un bocado, un robar Pero no tiene CD interno Con lo cual, en el Deka está muy fuerte Sobre todo en 1 contra 1 Porque le quitas, mira, el objetivo Y te la da a ti Es como un golpe letal por la puta cara Que quita mucho ¿Sabes? La Brintroll está muy rota Entonces, muchas veces Yo cuando he jugado en Warming Y la gente me decía Pero es mucho mejor la Shadow Burn Que la Brintroll para Deka Tampoco te creas Tampoco te creas Es depende Es depende del servidor Porque veremos cómo está En el oficial Cuando se haga la Brintroll Pero yo creo que le van a nerfear 100% Porque que no tenga esto CD interno Está muy roto con el Deka Porque además el Deka Como bien sabéis La presencia profana Tiene menos GCD Tiene menos Global Cooldown Entonces tú por segundo Metes muchas más habilidades Que otra clase Que tiene un Global Cooldown De 1.5 O de 1.5 O de 1.5 Con algunas habilidades ¿Sabes cómo os quiero decir? Sumado a lo que os he dicho Que las pegatinas lo proquean Los automáticos lo proquean Las skills lo proquean El DND lo proquea Eso sí tienes que estar Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Si no estás cuerpo a cuerpo No lo puede proquear Tienes que estar a la distancia De tú poder pegar Habilidades físicas No robas vida a distancia Si estás a la distancia Y metes una Coil Alcance 40 metros Hostia Pues aquí sí tiene rango Esto es una puta locura Pues en Warmail No proquea a distancia Os lo juro Que en Warmail No proquea a distancia Lo estoy mirando Ahora mismo Alcance de 40 metros Hostia Esto es muy loco En Warmail Está suficiado 100% de calle 100% de calle Está fixe Eso Es solamente a Melee Como sea a distancia Y no tenga Cede interno Pues tú me dirás Metes pestilencia Y cositas Lo van a nerf La Brintroll En Aquendelof Seguro que sale distinta Dale click al proc Roba 2400 Este es el proc Del arma heroica La normal ya es una barbaridad Pero la heroica Es que te sube todo El daño Fijaros El daño es 325 Vamos a comparar Un momento El daño Vamos a comparar El daño De un arma y de otro Aquí está el daño A ver La velocidad Es distinta El daño máximo Es distinto La fuerza es más O sea es que Está rota Las adumurnes ¿Sabes? Como os quiero decir Está rota Lo que hay Luego te da crítico Te da el arpen Y luego te da El proc de fragmentos Que son 300 de fuerza Cuando llegas A 10 fragmentos Y cuando llega A los 10 Pega un petardo En área ¿Vale? Y te da 270 de fuerza Durante 10 segundos También me gustaría ver Los fragmentos Como proquean Aquí En el oficial Porque en Warmane Proquean súper rápido O sea tienes Permanentemente el bufo O sea explota Pega la hostia Te dura el bufo 10 segundos Y nada más se acaba Y ya te salta Otro fragmento De 30 de fuerza Acumulables Hasta los 10 Que son 300 Peta La fuerza Y la hostia Lo que pasa con esta hostia Gente también es que Rompe CC Esta hostia Rompe CC ¿Vale? Y Y lo que hacen Algunas clases Como el Deka Es que cuando Pegas la hostia ¿Vale? Porque la hostia Te interesa Lo que haces es Con un addon Que no me acuerdo Cual era Que se lleva bastante Es que te quita el proc De 10 segundos Entonces tú Generas 10 cargas Explota Te quitas el proc De 10 segundos Y vuelves otra vez A empezar a generar Los fragmentos Para que sea Generar fragmentos Explota Te cancelas proc Generar fragmentos Explota Te cancelas proc ¿Sabes como os digo? En vez de estar 10 segundos Sin generar fragmentos Te los quitas Para generarlos otra vez Y conseguir Las máximas explosiones En el menor tiempo posible ¿Me explico? En Warman está más rota La Sadomurne Porque se Se gastan los segurillos ¿Que está más rota? No lo sé No sé cómo va a ser La Sadomurne Hasta que no la veamos Nadie lo sabe Realmente Nadie lo sabe Aquí pone Tus ataques Tienen la probabilidad Y en Warman es 100% Con el Dekka Con algunas habilidades Te genera 2 fragmentos Con habilidades Que consumen 2 runas Como el golpe de plaga Te genera 2 fragmentos Los automáticos 1 Y el resto de skills 1 La pestilencia También te da fragmentos Claro Esto en Botel Dekka Classic No sé cómo va a ser Dudo que sea así En Warman está bastante roto Este proc ¿Vale? Pero lo que hay Y vamos En cuanto a daño Pues a ver Es Bastante más daño ¿Sabes? Pero es que este proc Está muy roto Está muy roto con el Dekka Este proc con el Dekka No tiene sentido Con el War no tiene tanto sentido Pero con el Dekka Lo tiene mucho Por el Global Cooldown Por los Dots Que son Son los 2 Dots Que metes La fiebre de escarcha La peste de sangre Y la peste vagante ¿Sabes cómo os quiero decir? Es que son 3 Son 3 Dots Que continuamente Están pegando Y saltando uno a otro Con la peste vagante Más el Blue Cake Que seguramente Si llevas esta arma Lo lleves también Porque el automático Puede bloquear Más daño De las sombras Lo cual bloquea más el arma Es muy loco Es muy loco Más el Blue Cake 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 Gracias.